Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro programa Noticias Reales, como todos los jueves, a partir de las 7 de la noche. Hoy tenemos una entrevista muy importante, ¿verdad, Eliezer? Claro, importantísima. Todo lo que tiene que ver con nuestro sector o municipio de Santo Domingo Oeste es importante. En el día de hoy tenemos a José Moyas Mejías, secretario general del Partido Revolucionario Moderno, contador y comerciante y actualmente subdirector de Bienes Nacionales. Bienvenido. Gracias, Yasmin. Es como es ser. Para mí es un honor, un privilegio estar en Noticias Reales. Sí, a través de Noticias Reales. Y todo lo que sea la noticia es porque son verídicas y son reales. Sí, y algo que yo siempre digo, licenciado, el único problema que tenemos nosotros es que siempre decimos la verdad. Ese es nuestro único problema, ¿eh? Eso es importante y más que ustedes son del corazón de Santo Domingo Oeste. Ese pedacito de tierra en nuestra república la queremos, la amamos y lo que queremos es que siga desarrollándose, que sea una gran metrópoli y que Santo Domingo Oeste esté cada día más, más, más para arriba. A pesar de que nuestro presidente la ha tomado en su mano y no quiere salir de allá, haciendo grandes inversiones con la finalidad de que nuestro municipio salga de la marginidad y sea eso lo que queremos. En la actualidad está aspirando a ser alcalde de Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Correcto. Me gustaría conocer unas cuantas de sus propuestas. Mira, Yasmín, Santo Domingo Oeste es un municipio que quiere la colaboración de todos los sectores vivos de la ciudadanía. Y mi primer anhelo es poder lograr la unidad, la cooperación, para que todos juntos, es el principal proyecto, podamos identificar la problemática de nuestro municipio y entre todo poderla resolver. Allá el problema de que el municipio se han producido más de seis mil apartamentos se ha debordado el desarrollo y el crecimiento, pero de manera desorganizada. Voy tendente a buscar la cooperación, la coordinación de mi municipio para que enfrentemos, buscar un proceso de educación con la finalidad de que podamos organizar ese municipio. Pero para eso, yo necesito la cooperación de hombres y mujeres como ustedes, porque no solamente con deseo. Bueno, licenciado, 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 este programa, nuestra mayor audiencia es juventud. Yo siempre, cada invitado, me gusta preguntarle, ¿quién es José Moya? Moya Mejía, o sea, que conozca a los jóvenes de usted, que es el aspirante a la alcaldía, por su municipio. O sea, háblame un poquito de usted, de usted, personalmente. José Moya es una persona ya que pasó por joven, pasé por la juventud igual que ustedes, salí con sueño de mi municipio natal, Villa Tapia, provincia de Manamirabal, a buscar conocimiento en la universidad, a Santo Domingo, logré el título de licenciado en contabilidad, luego realicé estudios especializados en finanzas, en auditoría gubernamental, en administración de negocios, y me he formado en un área familiar donde el que viene de los pueblos es todo familia. Me creé en ese ambiente cristiano, de familia bondadosa, revolucionaria, porque mi padre perteneció, siempre estuvo vinculado a los partidos políticos. En su origen fue parte de un partido de la iglesia católica, se llamaba Partido Revolucionario Social Cristiano. Me acuerdo que era un machete verde, el símbolo, y luego en el 74, con el acuerdo de Santiago, donde el precandidato fue don Antonio Guzmán Fernández, ahí se dieron los pasos para que pasara al partido revolucionario dominicano, y de ahí viene mi vínculo en la política, cuando ya vengo acá a Santo Domingo, ya conozco a Peña Gómez, ya conozco al presidente de la juventud del PRD, que es entonces el Afautolís, nos vinculamos y llegamos a la dirección del partido revolucionario dominicano. Una gran trayectoria. Y nace el PRD. Luego, cuando Hipólito es candidato, fui de los principales dirigentes de la juventud de su proyecto, coordinando una parte importante de la provincia del Cibao, no obstante vivir aquí en Santo Domingo Oeste, llegamos al gobierno, luego hice una gran amistad con el compañero Ido Adetiempo, el cual influyó mucho en mi formación, el compañero Orlando Jorge Mera, que me lo tenga en un lugar selecto y que lo guíe, que desde el cielo nos dé siempre la bendición y nos guíe por su pensamiento. Sí, licenciado, vamos a una pausa y volvemos en breve, no se quite de ahí, que seguimos conversando con el precandidato a la cardía de Santo Domingo Oeste, José Moya. No se quite de ahí, no se quite de ahí. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta aquí en Noticias Real con nuestro invitado José Moya Mejía y conversando un poquito con él, me he dado cuenta que es una persona que tiene muchas capacidades, mucha formación y en cuanto a eso me gustaría saber cuáles son sus proyectos en cuanto a la juventud y a la mujer en un posible mandato suyo en la alcaldía, ya que el electorado lo define. La juventud y la mujer son quienes definen la votación en estas elecciones próximas. Sí, principalmente en nuestro municipio, la mujer, significa el 52% de la población y la influencia y más la mujer joven, ya que el ser también joven, juegan el género y la acción. Ser joven no es solamente como piensan mucho, soñar, es realizar. Porque en la juventud es donde se construye todo lo que usted va a lograr y a disfrutar en la vida. Porque la juventud es el espacio donde tú tienes la energía, donde los planes y los proyectos se deben elaborar. Y esa etapa maravillosa que se nos va, pero en el caso mío yo me siento joven porque tengo cuatro adolescentes y eso me hace sentir a mí y comparto con ellos. Tengo tres que viven fuera del país y que fuera se trabaja mucho y que la vida hoy en día no es tan fácil como podemos pensar. Y yo vivo orientándolo. Uno se graduó con honor aquí en administración, pero le salió a la residencia y se fue para allá. No trabaja en su área. Y allá tienen que prepararse en cursos técnicos como plumería, electricidad, refrigeración, porque son empleos que tal vez te dejen más que la misma profesión tradicional de administración, abogado, médico. Y yo entiendo que la juventud debe ser mi mayor empeño para esa alcaldía para poder ayudar, que haya centros en combinación de los centros especializados en cursos tecnológicos con la finalidad de que se puedan incorporar a lo que es el mundo de hoy. Nosotros estamos viviendo rumbo a la cuarta revolución industrial. Y tal vez en nuestro país estamos atrapados porque ya se habla de la robótica, de la inteligencia artificial, de la medicina, de la genón humano. La telemedicina. La telemedicina. La telemedicina. Y varios conceptos modernos que nosotros y los jóvenes son los que pueden llevar a caso. También estamos hablando de que la vivienda debe construirse vivienda actualizada, de que ya el joven pueda producir desde la casa, que no tenga que desplazarse, porque la tecnología es una herramienta de producción y también los jóvenes son los que están en las condiciones de conectarse no solamente en el país, en el mundo. Yo tengo acá un joven emprendedor, comerciante y sus mayores operaciones de negocio que hace. Las hace en las redes. Mi amigo Marco que me acompaña, él es un empresario de dealer que vende vehículos, pero su negocio lo hace por las redes. Hablando de negocio y todo eso, licenciado, ¿cuál es el programa a desarrollar cuando usted llegue a la alcaldía en el 2024, si Dios lo permite, en materia de seguridad? La seguridad es un problema que afecta precisamente en otro municipio, producto de la poca oportunidad que le damos a los jóvenes. Es que es una cadena. Es que nosotros tenemos que preocuparnos en la formación y darle el apoyo al joven para que la calle no lo atrape. Si usted tiene oportunidad de avanzar, de desarrollarse, de estudiarse, de educarse, no va a delinquir. Algo preocupante. Entonces, nosotros vamos a trabajar en iluminar que los sectores estén bien iluminados y que en conjunto con la Junta de Vecinos vamos a objetar un programa para que cada sector seamos responsables, aunque nosotros podamos aportar la parte económica, pero con la responsabilidad incluyendo y con la participación. Por eso le dije ahorita que quiero es con colaboración, es que entender que no podemos construir, no podemos avanzar si todos no nos sumamos a lograr un objetivo. Y el objetivo es que Santo Domingo Oeste sea un municipio modelo y lo vamos a construir entre todos. Y la seguridad es fundamental, porque tal vez muchas personas no invierten o no van a nuestro municipio porque no han vendido, que es un municipio inseguro y con muchos problemas de seguridad, producto de que hay sectores vulnerables que necesitan la mano del gobierno local con la finalidad de que podamos enfrentar esa dificultad. No obstante, debemos reconocer el esfuerzo y el apoyo que ha estado dando el presidente con grandes inversiones en diferentes sectores de nuestro municipio de Santo Domingo Oeste. Sabemos que es muy bueno que mencione el presidente, y mi pregunta gira el tono a eso. ¿Cómo ve el panorama de la gestión que ha hecho el presidente Luis Abinader en la actualidad? ¿Cómo ha conllevado la crisis del COVID que le ha tocado a él? ¿Cómo ha salido enfrente a estas situaciones que se han presentado? ¿Cómo lo evalúa usted en su gestión de tres años que ya vamos a cumplir? Bueno, lo han reconocido a nivel mundial. Sí. Reconocieron al presidente por ser el presidente que más éxito estuvo enfrentando esa dificultad de salud que puso de rodillas al mundo. No obstante, también lo felicitaron por ser el primer presidente, el primer país que recuperó esa importante industria del turismo, que fue República Dominicana. Y aparte de eso, fue el presidente que salió a enfrentar y ir en apoyo de los sectores productivos del campo para que en el país no callaran en el problema de tener desabastecimiento de productos de primera necesidad. No obstante, también estuvo subsidiando varios productos de consumo masivo con la finalidad que no aumentaran de precio más allá de lo que han aumentado, porque esto ha sido un problema mundial. La inflación ha aumentado la pobreza a nivel mundial en más de un 10%, producto de que la guerra, el problema que hubo de la crisis de salud ha creado problemas de producción y desabastecimiento de productos esenciales y de materia prima para que se pueda producir y eso ha traído como consecuencia un desequilibrio en la producción de productos esenciales de consumo de la humanidad. La República Dominicana está contenta con su presidente, un presidente que ha enfrentado la corrupción, un presidente que trabaja 18 horas diarias, un presidente eficiente, que su bandera es la transparencia, la producción y enfrentar con mucha decisión los niveles de pobreza, llevando un programa social, aumentando la tarjeta solidaridad de 825 a 1650 pesos, duplicando los beneficiarios de ese programa, o sea, ha sido y es un gran presidente. Licenciado, hablando de esos avances del gobierno, pudimos observar y apreciar esto, la OPTI, que vio a una, aquí en Occidental Mall, ¿no vimos como su presencia en ese acto? O sea, estuvimos mirando fotos y eso, yo lo estaba buscando a usted, yo estaba José. Estaba dando seguimiento. No, claro. Lo que sucede es que tenía un compromiso previo en la institución que yo elaboro, se estaba inaugurando un comedor económico, donde el comedor económico del Estado se instaló en el CEA, para los empleados del CEA servirles comida gratuita y vender a 35 pesos al que se presente de esos sectores. Y mandarle un fuerte abrazo a Edgar, que está haciendo una excelente gestión allá en los comedores. Elías, el que bueno que toca es el tema del comedor económico, con la situación. Tenemos uno recién inaugurado aquí en la Isabela Aguilar, no tiene creo que dos meses, y veo, he visto que muchas personas se suplen de ese servicio, y qué bueno, bien visto, que se elaboren proyectos como eso, para como darle en beneficio a las personas que no tienen el alcance de tener las tres comidas, por lo menos tengan una digna en el día, y de esa forma a un costo muy mínimo. 35 pesos. Tengo entendido que solamente es el plato, donde lleva el plato y le sirven la comida. Eso es un avance, ¿verdad? No hay que pagar ni un peso. Porque ahora mismo, ya no se vende ningún comedor a 125. Un comedor y tiene 136. Un mitad a 36. Está bien. Con el mismo presupuesto. Oye. Eso dice Edgar. No, con el mismo presupuesto. Sí. Y mejorando la calidad. Porque ahora sí, ese es el objetivo, de seguir mejorando. Sí, de seguir mejorando. Más por menos. Claro. Bien. Algo que tenemos en nuestro sector es que tenemos la zona industrial. Son muchas empresas, y a pesar de que tenemos muchas empresas alrededor, como dijo ahorita, tenemos un índice muy alto de desempleo en el municipio. ¿Qué proyecto, qué programa tiene para poder emplear? Porque veo que personas vienen movilizándose de otros sectores para llegar a Santo Domingo Oeste, a la zona industrial. Pero los jóvenes de aquí no tenemos empleo. Sí, precisamente. Esa zona industrial de Herrera, también hay que invertir en transformarla, actualizarla. Porque mayormente ahora mismo se desarrolla como almacenes de mercancía y de tele, en el área de metalúrgica. Pero la tarea principal de nosotros como alcaldes sería, en combinación con el Infotel, el DICLA, formar el personal, los jóvenes, las mujeres, los municipios de Santo Domingo Oeste. Y hacer un acuerdo con esos sectores tan importantes con la finalidad de que los empleados de esa industria sean empleados del municipio y que sean empleados, porque uno de los problemas, aparte de la alta tasa de desempleo, es la calidad del empleo, es que haya empleo digno. Es el problema mayor de Santo Domingo Oeste. Y allá hemos ampliado, allá ha llegado el Bravo, allá ha llegado la Sirena, han llegado todos los supermercados, pero nosotros tenemos que crearles ese ambiente. Y por eso tenemos que hacer un programa donde ustedes deben jugar un papel preponderante para que en la educación, en la identidad de que somos de Santo Domingo Oeste y que porque somos de Santo Domingo Oeste debemos ser como Pedro Martínez, debemos buscar ejemplos de personas que hayan sobresalido en la parte cultural, en la parte artística, en la parte deportiva, en la parte profesional, con la finalidad de dar la mejor cara de nuestro municipio, identificar la problemática y entre todos buscarle la solución. Y ahí me van a tener a mí como alcalde trabajando en combinación, vuelvo y repito, con los jóvenes y la parte productiva, la parte principal de nuestro municipio, con la finalidad de aportar al desarrollo, al desarrollo de que los jóvenes puedan avanzar, de que las mujeres, que son la parte más revolucionaria en este momento, las mujeres son las que están ocupando todo el espacio en la universidad, en las iglesias, en la producción. Y yo, hace dos semanas, en el municipio se hizo una feria de Promipime, donde se prestaron unos 400 millones de pesos. Y las mujeres se llevaron el premio. El 67% de esos préstamos fue a manos de mujeres emprendedoras que han puesto sus negocios de reportería, de fabricar productos comésticos para la cabeza, el embeñecimiento y fábrica de pizza en todo el ambiente. O sea, las mujeres están jugando el papel, y es que bueno, porque las mujeres son las llamadas a formar la futura generación. Son las madres y las que nos controlan a nosotros. Y si una mujer es productiva y tiene la capacidad de formar su familia, vamos a tener un mejor Santo Domingo Oeste. Porque si formamos familia sana, con valores, con principios, vamos a tener un mejor país y en el caso de nuestro municipio, un mejor Santo Domingo Oeste. Y seguimos cambiando el municipio. Y eso nosotros lo vamos a apoyar. Vamos a crear un municipio de amor, de paz, de unidad, de cooperación, de fraternidad, de identificarnos cada uno con los problemas que nos puedan afectar, para que juntos podamos sentirnos orgullosos de ser de Santo Domingo. Así mismo, familia, darle muchas gracias por esta visita a nuestro programa. Como cada jueves de 7 a 8 de la noche, noticias reales al licenciado José Moya. Le auguramos mucho éxito y que en el 24 podamos hacerle su visita ya en la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Así que bendiciones. Y recuerdo que ustedes van a ser parte de esa alcaldía porque ustedes son jóvenes destacados, que quieren lo mejor, que quieren superarse, que quieren contar con un espacio. Y ustedes van a contar con un alcalde que le va a dar el apoyo para que estos medios sigan desarrollándose, para que los empresarios confíen en los comunicadores de nuestro municipio y inviertan porque todos tienen un costo y hay que cubrirlo y darle la oportunidad para que nuestro municipio se desarrolle en la comunicación como debe desarrollarse. Así mismo. En todos los aspectos importantes de la sociedad económica, social y política. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a mi municipio querido. Y a ustedes, mucha felicidad, los felicito. Gracias, gracias. Igualmente, muchas bendiciones para ustedes. Así que sigan sintonizando nuestro programa de 7 a 8 de la noche, noticias reales. Yanmin, Aguas Vivas y Eliezer Batista. Bendiciones. 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 Bendiciones.